¿Qué es la reacción de sectores muy poderosos que están vinculados al robo de tierras? A toda esa operación que hubo entre finales del pasado siglo y los comienzos de esta década, proceso en el que fueron usurpadas millones de hectáreas de tierra y después sometidas a procesos de testaferrato para limpiar esas transacciones que estaban untadas de sangre. Así que hoy vemos una reacción muy fuerte a los primeros intentos que son todavía bastante débiles de un proceso de restitución de tierras. Y esto es muy, pero muy afín a todo eso que escuchamos de la extrema derecha que lidera Álvaro Uribe con relación al proceso de paz y a esas alegaciones de que el proceso de paz iría a poner en peligro la propiedad privada. Es los detentadores de la tierra mala vida los que están hoy precisamente detrás de esta campaña. Hay que fortalecer los procesos de restitución, hay que proteger a las víctimas, hay que ir hacia una reforma agraria, eso no tiene otro nombre. Y la posibilidad de que eso ocurra tiene que ver con fortalecer todas y cada una de las herramientas, las instituciones y los procedimientos que están destinados para esa finalidad. Yo creo que muchas de esas empresas se han hecho los de la vista gorda, es decir, han querido aparecer como compradores de buena fe, de tierras que se sabe bien, están ubicadas en sitios donde hubo incursiones paramilitares, masacres, desplazamientos forzados, y ahora quieren encubrir con ese pretexto de ser compradores de buena fe e inocentes, el hecho de que han adquirido tierras que han sido el producto del despojo sangriento. Bueno, el procurador es un defensor de los terratenientes y despojadores y es un agresor de los derechos de las víctimas, de las víctimas, en este caso de los campesinos víctimas. El procurador no representa lo que debería representar, es decir, el encargado, el funcionario encargado de la defensa de los derechos humanos, sino por el contrario, es el defensor de la violación de los derechos humanos. ¡Gracias!